Después del primer hit, o sea proyección más hit, un minuto corre. Durante un minuto no podes usar proyección y durante un minuto no podes, y también te dará la velocidad de 4.6, así que vamos. Para el respawn. Ok. 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 Uy, ¿qué pasó? Recién. Uy, después de esta partida lo veo. ¿Qué fue el sonido recién? No lo vi. Está bueno, ¿no? Pero es una mierda. Mirá que no la veo. No la vi por la baracoa. Ya, ¿eh? En 15 segundos puedo usar de nuevo, ¿eh? ¿Qué onda esta enfermera? ¿Qué onda, nenesito, chabones? ¿Qué onda, nenesito? Vea como golpea rápido el gerador. y voy a estar acá o tengo vamos la levantaron 1, 2, 3 Un amague Rápido, ¿eh? ¿Ah, sí? Mirá, al toque Y estoy de nuevo acá ¿Qué te pensás? Que vamos a blink, ¿no? ¿Alguna viste una enfermera con fuerza brutal? ¿Y desconcierto? Acá lo tenés ¿Se ha reparado la pancha? Acá ¡Qué calidad! Ah, tenés Golpe decisivo Yo tengo blink, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¡No! ¡Ande se ve! Uh, 10 de madera Ya, acá hay otro Ok, dejá que reparen eso ¿Qué hace? Mirá mi velocidad, loco ¿Te pensás que eso te va a salvar? Baja ¿Por qué no bajás? Pues pensás que te iba a tirar a blink, ¿no? Te trajo un amigo acá, ¿eh? Tranca ¡Eh! ¡Gracias! ¡Ah! Mirá, mirá que rápido que soy ¿Qué querés? ¿Qué está haciendo la loca, Ani? Loco Se piensa que no lo voy a alcanzar O sea, si es una enfermedad común No la alcanzás Pateando, ¿no? ¿Qué? 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 Listo, lo mandamos al lobby Ah, es para la fatiga ¿Qué? ¡Toma! Se siente la velocidad lenta Ok ¿Qué tenés en el piso comiendo pasta, loco? ¿Qué tenés en el piso comiendo? ¿Qué tenés en el piso? Dejá de buscar a tu compañero, loco ¡Hállalo hoy! ¡Sangre! ¡Me imaginé que vas a estar acá! Bueno, ahora sí, vayamos al lobby, loco ¡Vay, acápate, acápate! ¡Oso! ¿Qué te pensás? ¿La cosa está gratis acá? Bueno, y así, la enfermera Que no sé, es cuando te activa este blink No, esta enfermera es un hacker, debe ser, ¿no? ¿Cómo es que patea tan rápido? Pero bueno ¡No, no, no!